El día lunes estuvo la señora ministra, estuvo el señor presidente del IPS, entonces se llegó a un importante acuerdo de poder tener nuestra central de ambulancia, poder facilitar a nuestros usuarios, tanto del IPS como del ministerio, las necesidades que ameriten, por ejemplo, el transporte de pacientes tanto a la capital como a otras ciudades. ¿Se ha dispuesto de una buena cantidad de estos vehículos que estarían obviamente siendo puestos a disposición para esto, doctor? Sí, nosotros como Instituto de Provisión Social tenemos tres ambulancias y creo que la cuarta región nueve, entonces gracias a eso tenemos una importante dotación. Y con ello, obviamente, dependiendo de la complejidad que obviamente presente para cada caso en cada paciente, ustedes estarían obviamente tomando las acciones pertinentes, doctor. Sí, hay una, va a haber una central, o sea que ya hay una coordinadora que están recepcionando los pedidos y ellos van organizando esa parte, ¿verdad? Doctor, ¿cómo evaluas justamente esa posibilidad de que se trabaje de esta manera, donde obviamente dos grandes instituciones se convergen para poder beneficiar a la ciudadanía? Desde hace cinco años atrás ya más o menos esto se estuvo trabajando indistintamente, ¿verdad? Doctor, recordemos que cuando en plena pandemia nosotros nos habíamos ayudado, tanto el IPS de Villarrica como la cuarta región, siempre hemos ayudado. Entonces, para nosotros esto ya es en papeles, en la práctica siempre, usted más que nadie sabe que el guaireño es muy solidario. Hasta a las ciudades vecinas hemos ayudado en todo lo que hemos podido, ¿verdad? Claro. Doctor, también en otro orden de cosas, pero formando parte de un proyecto del IPS, en la utilidad que le puedan dar a la sede anterior, porque obviamente tras la visita del presidente se ha podido también planificar un proyecto que se pueda ejecutar en esa sede. Sí, a través de la gobernación y el IPS, el gobernador con el presidente habían conversado y hay un convenio para poder ahí crear el centro de diálisis, ¿verdad? También traer tercera edad, kinesiología, fisioterapia, psicología. ¿Por qué? Porque le cuesta a la asegurada llegar hasta allá. Imagínese si tenemos sillones también de diálisis, acá va a ser el IPS del asegurado. Yo creo que vamos a descongestionar tanto nuestro hospital regional como también el IPS central, ¿verdad?